Ha sido alcalde de Morella durante 17 años. Alguien que ha sido alcalde de 17 años, créanme, es alguien excepcional, con toda seguridad. Pero viene el caso de la alcaldía por dos cosas que voy a decir. Primero, porque en un momento en el que la política se dice que está alejada de los ciudadanos, nada mejor que los políticos hayan pasado por esa escuela fantástica que es un ayuntamiento, que es la política cercana a los ciudadanos. Además, tiene otra cualidad importantísima para la vida política, sobre todo en su comunidad, en la comunidad valenciana, que es el consenso. Es un hombre de consenso. Lo ha practicado siempre. Los alcaldes lo suelen ser, pero en este caso es un hombre de consenso. Y pienso que los socialistas valencianos tuvieron un gran éxito cuando eligieron para alcalde a un hombre de consenso, porque es una comunidad que va a necesitar mucho consenso. Una comunidad que está muy mal, que lo está pasando muy mal, injustamente mal, que necesita políticos que sean capaces de sumar, de unir, de hacer proyectos comunes como Chimo hizo con su ciudad. Gracias. 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 Gracias.